Hay una casa que se incendia en este momento Y continuamos en el enfrentamiento entre Policía y Tocaneros Aquí podemos ver en una esquina un edificio que está empezando Tal vez producto de las dinamitas en los brazos Pero vemos que se está originando un incendio Bien y medio de acciones ya de Tocan Ahora en este enfrentamiento Estamos corriendo en este momento ¡Vecha, vecha, vecha!